Vamos al ataque Brañan Ruiz, sirve para Bolaños, pasa muy ilustido, muy ilustido para Gamboa que gana en este centro al área de Rabadio adelante, le da la gol, para la gol, para la gol ¡Golta con Dominica Villa y Amaral! Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo La selección a llorar, es el honor de los hijos La sensación de igual, nos vemos en el mundial Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Agárrense de las manos, amor de vos a tu equipo Gracias por ver el video